Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuestro espacio de conversación y entrevista siempre con temas importantes y relevantes para nuestra región y especialmente hoy para Osorno porque nos visita la vocera de gobierno aquí en la región de los lagos. Ella es Luz Torres Asenjo. Bienvenida, Seremi, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo lo recibió Osorno? Con harto calor. ¿Agradable? Sí, pero está bien, ya fue un invierno bastante crudo, así que que empiecen las buenas temperaturas, igual se agradece. Claro que sí. Seremi, ¿qué la trae hoy aquí a Osorno? Bueno, ahora venimos a hablar sobre el tema de la reforma de pensiones, ¿cierto? Que es un anuncio que realiza el presidente Gabriel Boric la semana pasada y que también llega a responder una demanda histórica que hay en el país hace mucho tiempo y esperamos de que comunicar la reforma haga que la ciudadanía también se empodere sobre este tema, se informe y por supuesto lo esté discutiendo en todos sus espacios. Claro que sí. Esto es importante porque la reforma de pensiones nos atañe a todos, no solo los que en la actualidad son mayores de edad o están a punto ya de jubilarse, sino a los que estamos haciendo un camino. Comencemos desde el momento cero, Seremi. ¿Cómo se llegó a este proyecto de reforma? Bueno, este proyecto nace, ¿cierto? Dentro de esta administración, de la administración del presidente Gabriel Boric. Es también uno de los compromisos que adquiere el presidente, ¿cierto? Pero la reforma en sí nace de un proceso de diálogo ya que se da a nivel nacional. Y es un diálogo en el cual participaron empleadores, trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado. Y también, por supuesto, gente que trabaja en las AFP, principalmente que son gente que ofrece los planes, ¿cierto? ¿Como estos asesores? Sí. Y también empleadores, empresarios, etc. O sea, como teniendo en cuenta a todos los entes participativos. Sí. Y bueno, también esa vez que se realiza el diálogo en Puerto Montt, yo también voy a ver, porque claro, es algo sumamente importante, y la discusión fue muy productiva en el sentido en que no nos poníamos a conversar sobre qué es lo que esperas tú o qué es lo que espero yo de un sistema de pensiones, cómo es lo que quiero yo, sino que nace de ponernos de acuerdo hasta en ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es lo que entendíamos por universalidad? ¿Qué es lo que entiende el empresario, el empleador por universalidad? ¿Qué es lo que entienden los trabajadores y trabajadoras? Entonces, es un diálogo que nace como desde la base, para ponernos bien de acuerdo, incluso en los términos en que íbamos a estar hablando esta reforma. Ajá. O sea, esto ha sido un trabajo en terreno, con la gente, desde el pueblo subiendo hacia el gobierno en este caso. Sí, exactamente. Desde el pueblo y también considerando todos los actores que están involucrados, ¿cierto?, en todo lo que es una matriz productiva en el país. Ajá. Así es. Ya la semana pasada, como usted bien lo dijo, Seremi, el presidente anunció esta reforma. Tenía varios puntitos ahí y algunos necesitamos reforzarlos un poco, porque entiendo que la gente tiene un poco de dudas, un poco de incertidumbre desde hace tiempo. Necesitamos recuperar las confianza de que esto va a ser productivo y va a ser beneficioso para un cambio para todos, para nuestro futuro. Ajá. Comencemos. Ya. Bueno, contar primero que existe un 76% de pensionados y pensionadas que en la actualidad gana menos del sueldo mínimo, ya, gana menos de 400 mil pesos, su pensión es de menos de 400 mil pesos, lo cual significa que están bajo la línea de la pobreza. Y un 76% es harta población. Sí, es harta población pensionada que está pasando por esta situación y por eso esta reforma se plantea que desde el momento de ser aprobada puede aumentarse inmediatamente la pensión a quienes ya están jubilados y jubiladas, como también a las personas que se van a jubilar en un futuro. Es decir, esta pensión se preocupa tanto de la urgencia que tenemos nosotros como país, como también de asegurarnos seguridad social en lo que viene. Ya, entonces se plantea también de que con el 10% que cotiza la gente actualmente no alcanza. Sí. Gracias al 10% es que hoy día presentamos pensiones que son insuficientes. Y en base a aquello también se plantea de que el 6%, se haga un aporte además del 6%, pero este 6% lo pone el empleador. Ya. Ya. No tiene que ver con mi sueldo ese 6%, no hace parte de la plata que yo recibo o recibiría. No, no es un descuento que se le haga, sino que si usted gana 400 mil pesos, el 6% no se le va a descontar. Claro. Ya, entonces eso es lo importante. Ahí tendríamos un 16% entonces. Sí. El 10% actual más el 6% que se está proponiendo adicional. Sí, exactamente. Y eso es lo que va a hacer aumentar las pensiones. Ahora, es importante destacar de que esto es una reforma. Ya, y que una reforma es algo que plantea un cambio de aquí hasta cierto tiempo. Y el 6% es un cambio gradual, ¿ya? Es decir, que en el momento en que se apruebe la reforma va a haber un aumento, va a haber un aporte del empleador de un 1%. En el segundo año va a ser un 2% y aquí a 6 años. Progresivo. Exactamente. Va a ser del 6%. Exacto. Por eso va a ir aumentando de poco en poco, pero seguro. Sí, exactamente. Va a ser constante. Lo mismo que hemos hecho con el proyecto, lo mismo que se ha hecho con el proyecto de las 40 horas. Que en ese caso ha sido irlas reduciendo una por año también para llegar a las 40. Esto va a ser lo mismo, pero ir subiendo hasta el 6% adicional. Exactamente. Así es como se trabajan las reformas. Una reforma llega a considerar de que debe existir un cambio cierto dentro de un sistema, pero que este cambio debe ser gradual para que haya una mayor adaptación de todos los entes, por así decirlo, que participan dentro de una determinada realidad. Ok, entiendo. Estamos ok con el 6% adicional, que son dudas a veces que les presentan a los ciudadanos de cómo se iba a hacer. ¿Ese aporte es directo del empleador? Sí, es del empleador. No lo vemos nosotros, no los tocamos. No, y van hacia un fondo, que es un fondo en el cual el trabajador o trabajadora tiene un 70% de participación individual. Y el otro 30% va a un fondo común, que después se distribuye equitativamente. Ok, que ese sería como el fondo solidario, digamos así. Sí, exactamente, y es lo que también nos va a permitir financiar otras medidas de seguridad social, como por ejemplo evitar lagunas previsionales en ciertos grupos de la población. Hay un alto porcentaje de las mujeres que presentan un 50% de lagunas previsionales, ya, a la edad de jubilarse. Entonces, lo que busca también la reforma de pensiones es que esas lagunas previsionales dejen de existir. Ok. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Con esta también esta reforma, con este aporte del 6%, poder asegurar de que también se financie en cierto sentido cuando esta persona abandone el mundo laboral por cumplir roles de cuidado, ya. Entonces, lo que entra a hacer el Estado ahí es cotizar el 10% más el 6% gracias a esta medida de solidaridad. Por eso también se habla de que es un sistema solidario. Sí. ¿Ya? Porque también los roles de cuidado son roles que finalmente aportan a la economía de un país. Exacto. Muchas veces porque tenemos gente que cumple roles de cuidado dentro del hogar, ya sea preocupándose en las labores domésticas, cuidados de niños o de adultos, adultas mayores que requieran a compañía, ¿cierto? O de algún enfermo que necesita atención. Hay gente que puede salir a trabajar. Sí. Entonces, es importante también reconocer esa labor y evitar así las lagunas previsionales. Ok. Ahí estaríamos cubiertos entonces y además algo importante que había también en esta ley es que, como lo decía Seremi, la mayoría de estas personas que cumplen esa labor son mujeres. Entonces, las mujeres estábamos como un poquito por debajo. Las pensiones siempre eran más bajas que las de los hombres. Ahí irían equilibrándose un poco. Sí, exactamente. La heredabilidad es algo que ha causado un poco de dudas también de cómo se va a hacer, se va a poder heredar, ya no, la plata es mía, ¿cómo la hacemos? Sí, su plata es suya. No hay problema con eso y es heredable. Y también lo decía el presidente en Cádiz Nacional que no son fondos expropiables. Entonces, hay que destacar bien eso. Para que quede claro. Sí. Es heredable y no es expropiable. Exactamente, lo dijo el presidente. Entonces, es importante también recalcar aquello. Que otra cosa es que también esta reforma ayuda a crear más competencia. ¿Por qué? Porque van a dejar de existir las AFP y van a existir otros inversores privados. Pero además de haber otros inversores privados, van a existir inversores públicos. O sea, va a existir un inversor público. Entonces, es importante destacar que con estas nuevas figuras se busca también aumentar la transparencia, en la cual nosotros vamos a ver los fondos. Y cómo se ve eso, estas dos entes, por así decirlo, se van a ver monitoreados, por así decirlo, en base a un órgano mucho más grande que es el APA. El administrador previsional autónomo, que va a ser como un organismo autónomo del Estado. Así como lo es la Contraloría, el Banco Central, el CERVEL, ¿cierto? Correcto, sí. Este sería igual. Él los va a poder estar monitoreando ahí y nosotros como ciudadanos podemos ver sus informes o lo que investigue transparentemente. Sí. Y también nosotros vamos a poder escoger en cuál quiero cotizar yo, si en un privado, si me conviene o en el organismo que proponga el Estado. Sí, exactamente. Y esto también es lo positivo, que vamos a tener la posibilidad de poder escoger a cuál queremos irnos, si a un inversor privado o al inversor público. Y es importante destacarlo porque en la actualidad solamente tenemos inversores privados, las AFP. Entonces, aquí también se da más libertad para elegir. Por ejemplo, si yo tengo más confianza en un inversor privado, me voy a ir al privado, pero también es importante que se dé la oportunidad de darle a alguien que tenga la garantía estatal, si es que le da más seguridad el Estado. Claro. Entonces, es importante también tener esa posibilidad de elegir y también decir que eso es también lo que nos da el nombre del sistema mixto de pensiones. Sí. Ya, que por eso se llama mixto justamente, porque va a estar lo público y lo privado. A disposición de él que la quiera tomar. Exactamente. El que le convenga, el que mejor le haga una propuesta, con ese se puede quedar. Sí. Seremi, ¿cuándo vamos a saber? Yo le preguntaba antes de cámaras, pero tal vez es necesario aclararlo para nuestros televidentes. ¿Cuándo se puede este proyecto comenzar a andar? ¿Qué plazos tenemos? Bueno, el proyecto ingresa hoy día, lunes, en el Congreso. Ya. Y nosotros esperamos a que la discusión no se dilate más allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es para responder a una urgencia de la ciudadanía. Hay más de un 70% que vive bajo la línea de la pobreza y este sistema busca de que esta realidad ya no sea. Ya. Entonces, nosotros esperamos que la discusión en el Congreso se dé de manera expedita, ¿cierto? Sí. Uno comprende también los tiempos legislativos, pero que igual sea una discusión expedita, mirando las necesidades de la ciudadanía y, por supuesto, también mirando la realidad de muchos adultos y adultas mayores que en este momento viven en condiciones precarias producto de un sistema previsional que no fue suficiente. Que no funcionó. Y, por supuesto, también miras de que vamos a tener más gente jubilada, ¿cierto? Claro. Y que también necesita con urgencia tener un futuro seguro, una vejez digna. Sí. Una base más sólida, ya que todos vamos envejeciendo cada vez más. Exactamente. La población va envejeciendo. Seremi, ¿algo que se nos quede en el tintero? Bueno, decir que una vez aprobada la reforma se van a mejorar inmediatamente las pensiones. Ya. La reforma permite de que pueda subir, por ejemplo, una pensión de 74 mil pesos, pueda, por parte de la AFP, se le agregue el monto de la PGU también y la reforma aumentaría significativamente en la pensión de vejez. Haría un cambio notorio. Entonces, eso es como lo que más queda. De todas maneras, yo creo que tendremos otras instancias y otros momentos para seguir compartiendo y tal vez aclarando temas, aclarando dudas de los ciudadanos, porque como el proyecto va a entrar a discusión, tenemos plazito para ir organizando. Lo importante es que podamos estudiar, ¿cierto?, sobre esto, que podamos conversar. Nosotros, como Secretaría General de Gobierno acá de la región, también estamos en un proceso de coordinación, de poder conversar con diferentes organizaciones que tengan dudas sobre esto, sobre esta reforma, así como también otras reformas que están en curso, la reforma tributaria, también la ley de presupuesto, que también están todavía en temas y, por supuesto, dándole el apoyo técnico que merece, porque también hay muchos componentes técnicos que de repente necesitan... Sí, reforzar, sí, necesitamos reforzar, porque, claro, esto, una infidencia, que de aquí no salga, es que hemos estado estudiando harto este tema con el Ceremia y el trabajo, bueno, lo tiene súper claro, pero este tema es como de harto estudio, sobre todo, cómo va a ser el concepto de solidario. Buenísimo, sí, tocan muchas áreas importantes. Si un ciudadano cualquiera quisiera informarse un poco, leer este texto, ver la propuesta, ¿dónde puede encontrar información? Se puede encontrar en la página del gobierno, gov.cl, ya, y usted también lo puede googlear, poner la barrita de google, reforma de pensiones 2022, y lo va a llevar inmediatamente a la página del gobierno donde sale toda la información. Usted puede ver también qué consideraciones tiene, ya, y todo aquello. Ok. Ceremia, muchas gracias por su tiempo. Yo le doy un minutito más para que se dirija a esa cámara y salude a los ciudadanos, especialmente de Osorno, que la van a estar viendo. Bueno, un saludo muy grande a la gente de Osorno. Gracias por tener esta oportunidad de hablar acerca de la reforma de pensiones. Sabemos que es un tema que la ciudadanía demanda hace muchísimo tiempo, y decirles que nosotros como gobierno estamos trabajando para poder tener pensiones más dignas, tanto para jubilados y jubiladas en la actualidad, como también al futuro. Y, por supuesto, así como estamos dando estas luchas sobre reforma de pensiones, también asimismo con la reforma tributaria y, por supuesto, con la ley de presupuesto, para nosotros es muy importante el bienestar del país, tanto para las urgencias que tenemos hoy en día, como también para tener seguridad social dentro de los próximos años. Muchas gracias, Ceremia, por su tiempo. Y yo los dejo a ustedes cordialmente invitados a que sigan en nuestra programación, porque ya viene la segunda tanda de iNoticias. Gracias.